¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos a Racing Team. Pues bien amigos, en esta ocasión no utilizamos ningún intro por respeto. El mundo de Fórmula 1 del automovilismo mundial y de todas las personas que estamos metidos en este maravilloso mundo de Fórmula 1 de alguna u otra manera, está de luto, fallece a la edad de los 79 años Sir Frank Williams, el fundador del equipo Williams nos ha dejado, se va con un gran, gran legado en el mundo de la Fórmula 1. En verdad es una auténtica pena para las personas que tenemos siguiendo la Fórmula 1 ya de hace muchísimo tiempo. Era un equipo que estaba adelantado en su época, un monoplaza que estaba adelantado. La verdad la gestión que hizo Frank Williams fue espectacular. Sir Frank Williams ha fallecido a la edad de los 79 años. El equipo, que lleva su apellido, ha emitido un comunicado en el que detallan que fue hospitalizado durante la jornada del viernes y esta mañana se ha confirmado su deceso. El automovilismo ha perdido a otra leyenda. Con gran tristeza, en nombre de la familia Williams, el equipo puede confirmar la muerte de Sir Frank Williams, fundador y exdirector del equipo Williams Racing, a la edad de los 79 años. Después de ser admitido en el hospital el viernes, Sir Frank falleció pacíficamente esta mañana rodeado de su familia. Hoy rendimos homenaje a nuestra figura tan querida e inspiradora. Echaremos de mano a Frank. El británico dejó un legado enorme. En 1976, fundó el equipo Williams junto a Patrick Head y lo convirtieron en uno de los más laboreados de la historia de la Fórmula 1, con nueve campeonatos de constructores y siete de pilotos hasta la fecha. Pese a estar desafortunadamente enclaustrado a una silla de ruedas por una lesión espinal tras un accidente de tráfico, Sir Frank gestionó su equipo con firmeza hasta que delegó a su hija Claire. El 21 de agosto del año pasado, Doral Toll Capital se hizo con un equipo que ya estaba en horas bajas. El actual mandamás del equipo, Josh Capito, no ha querido dejar pasar la ocasión para mostrar su apoyo a la familia y ensalzar la figura de un hombre que llevó a Williams a conseguir 16 títulos de la categoría reina del automovilismo. El equipo Williams Racing está realmente triste por el fallecimiento de nuestro fundador, Sir Frank Williams. Sir Frank fue una leyenda e ícono de nuestro deporte. Su fallecimiento marca el final de una era para nuestro equipo y para el deporte de la Fórmula 1. Fue único en su clase y un verdadero pionero. A pesar de las considerables adversidades en su vida, llevó a nuestro equipo a 16 campeonatos del mundo, convirtiéndonos en uno de los equipos más exitosos en la historia del deporte. Sus valores, que incluyen la integridad, el trabajo en equipo y una feroz independencia y determinación, siguen siendo el espíritu central de nuestro equipo y son su legado, al igual que el apellido Williams, bajo el cual competimos con orgullo. Nuestros pensamientos están con la familia Williams en este difícil momento. No hay más que agregar. Solamente decirle al señor Frank Williams, donde quiera que esté, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que hizo, por el deporte motor. Muchas gracias por regalarnos tantas y tantas temporadas al mando de un equipo que la verdad era espectacular verlo correr. Descanse en paz, Sir Frank Williams. Gracias por ver el video.